las seis de la tarde puntualmente se puede comprobar como el sol ya se está escondiendo por el oeste hoy un día completamente despejado ahora que cuando ya se pone el sol pues empieza a bajar la temperatura esto es la puesta de sol de este 26 de enero un tiempo muy despejado tiempo anticiclónico quiere decir que no tenemos nubes no tenemos nada en el cielo que pueda tapar el sol vemos ya cómo está el sol a punto de esconderse a esta hora de la tarde en la que ya pasaba ya por lo menos dos o tres minutos de las seis de la tarde tenemos el frío las mañanas se notan y el frío de la mañana pues se nota ya cuando este sol que estoy grabando empiece a esconderse pues ya empieza a bajar la temperatura vemos como poco a poco el sol se está escondiendo por el oeste vemos que poco a poco va perdiendo luminosidad también se puede observar unas nubes arriba que son iluminadas por el sol que está allá abajo después de un de unas navidades con calor prácticamente con un tiempo anormal ahora pues ya toca el frío ya toca el invierno que ya habla ya el invierno ya empieza ya está empezando a enseñar sus garras pues aquí tenemos esta cuesta de sol que ya está prácticamente escondiéndose ya está empezando a enseñar sus garras 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 ya está empezando a enseñar sus garras